Nunca podrás borrarme de tu pensamiento Porque tu vida me pertenece, Dios me lo ha dicho En sueños me lo dijo, tu alma enamorada Que venimos al mundo para amarnos los dos Por eso ya no debes decir que no me quieres Regresa, te lo pido, porque el dolor me matará Devuélveme el cariño, es lo que me hace falta Me duele que te vayas y te olvides de mí Por eso ya no debes decir que no me quieres Regresa, te lo pido, porque el dolor me matará Devuélveme el cariño, es lo que me hace falta Me duele que te vayas y te olvides de mí Regresa, te lo pido, porque el dolor me matará